Dicen que hay luz de esperanza Mientras mi gente se avala en este país oscuro Dicen que cortan la luz pero ya estamos cansados Escuche señor gobierno nos sentimos apagados ¿Y dónde están las respuestas? ¿Y quién nos va a escuchar? Falsas promesas de un cambio se rompen en el andar Nos dicen que soportemos que es cuestión de esperar Pero mientras tanto mi gente se muere sin trabajar Cae la noche y el miedo nos atrapa sin piedad Hay calles con delincuencia y silencio en la ciudad Dicen que cortan la luz por culpa de los de antes Mi gente no entiende culpas ni mentiras de farsantes Dicen que cortan la luz pero ya estamos cansados Escuche señor gobierno nos sentimos apagados ¿Y dónde están las respuestas? ¿Y quién nos va a escuchar? Falsas promesas de un cambio se rompen en el andar Nos dicen que soportemos que es cuestión de esperar Pero mientras tanto mi gente se muere sin trabajar Tal vez algún día haya luz de verdad Una llama irreal que nos quiera alumbrar Hasta entonces en la oscuridad Mi gente sigue esperando en mi soledad ¡Suscríbete al canal!